Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de Edith González está devastada por la muerte de su abuelita. Víctor Manuel González habló sobre cómo está su sobrina y reveló las causas de la muerte de Doña Ofelia Fuentes. La muerte de Doña Ofelia Fuentes representó un duro golpe para la familia González Fuentes, pues se produjo año y medio después del sensible fallecimiento de Edith González. Sin embargo, la más afectada en este duelo resultó ser Constanza Krill, ya que no solo tuvo que enfrentarse a perder a su madre el 13 de junio de 2019, sino ahora a su abuelita. Así lo reveló Víctor Manuel González, hijo de Doña Ofelia y hermano de Edith, al periódico Reforma, donde confesó que su sobrina está devastada por la muerte de su abuela. Constanza perdió a una segunda madre. Dijo, mi madre siempre estuvo allí para Constanza, cuando Edith asistía a sus llamados o estaba de gira. Agregó, Víctor recordó que era su madre quien cuidaba de tiempo completo a su sobrina cuando Edith González tenía que ausentarse. Incluso aseguró que aún en los últimos días de vida de su hermana, era su madre quien se encargaba de ir por Constanza a la escuela. Ella se encargaba de cuidarla, siempre fue así. Poco antes de la muerte de Edith, ella estaba en un programa de televisión y mamá iba por Constanza a la escuela, aseguró. Pese al dolor que significa la partida de su madre, Víctor González dijo sentirse en paz, enfatizando que tanto él como su hija y su sobrina Constanza han pasado por días de duelo y tristeza. Tenemos la tranquilidad de que ya no está sufriendo. Por otra parte, y sobre las causas del deceso de Doña Ofelia, el hermano de Edith González aseguró que se debió a las enfermedades crónicas que padecía, y no a una depresión, como se llegó a especular. Fueron enfermedades crónicas la causa de su deceso, no fue de depresión, como por allí dijo alguien. Alguien dijo que era porque había sufrido mucho por la muerte de Edith, y eso sí es cierto, pero en realidad ya tenía diabetes y otras enfermedades crónicas propias de la edad, y esa fue realmente la causa, explicó. Del mismo modo manifestó que fue un paro cardíaco lo que ocasionó su muerte, algo que tomó a todos por sorpresa, pues ocurrió cuando se encontraba comiendo. Cabe recordar que Doña Ofelia Fuentes perdió la vida el pasado 28 de noviembre a los 89 años de edad, mientras que su hija Edith González lo hizo el 13 de junio de 2019 a consecuencia del cáncer de ovario que le fue detectado en 2016. Tras la muerte de la actriz Constanza comenzó a vivir con su padre Santiago Krill, pero mantenía una estrecha y cercana relación con su abuelita Doña Ofelia Fuentes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias. Gracias.